La pregunta es, ¿qué se conmemora el 5 de febrero? El 5 de febrero, ay no, no sé 5 de febrero La neta no sé Es el día de la constitución, bueno, la batalla de Puebla ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? El día de la batalla de Puebla Lo de la batalla de Puebla No se crea, no, ese es el mayo ¡No, espérenme! El 5 de febrero se conmemora 5, 4 La constitución mexicana de 1917 Excelente, muy bien ¿De acuerdo o no? Sí, 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 sí Hola, buenas tardes Aquí con una preguntita De cultura general ¿Qué se conmemora el 5 de febrero? La constitución de mi Muy bien ¿A ver qué comparen? No sé Sí sé, pero no sé Siento mucha presión social en este momento ¡Gracias por ver el 5 de febrero! 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 ¡Gracias por ver el 5 de febrero!